Muy bien, Luz Binagé, hablemos de este atentado contra Alex Castro. Pues nos preocupa enormemente que nuevamente atentan contra la vida de un dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera Uso. El día de ayer a las horas de la noche, cerca de las 7 de la noche, mientras el compañero Alexander Castro se encontraba haciendo una socialización con los trabajadores de una empresa contratista del corregimiento del centro, fue hostigado y se sufrió un atentado contra su humanidad por parte de personas al margen de la ley con arma de fuego, lo cual fue repelido inmediatamente por el cuerpo de seguridad que él tiene asignado. Nos preocupa esta situación porque nuevamente atentan contra la vida de la organización sindical. Hemos recibido una serie de amenazas y el día de ayer se materializan. Estos hechos eran conocidos con suficiente anterioridad por la fuerza pública, la cual hemos hecho diferentes reuniones, pero han quedado en horas de reuniones, más no hemos visto algún tipo de acción y respuesta efectiva. Nos preocupa porque este atentado ya les hace perder todo tipo de miedo o respeto a la autoridad, a estos malhechores o a estos bandidos, ya que el batallón se encuentra a tantos metros del lugar donde se ha hecho el atentado. Luzvin, buenos días. Habla con la periodista Mónica Arcella. Usted dice que efectivamente se han incrementado el número de amenazas y que ustedes han reportado a las autoridades. Sin embargo, hace algunos momentos el mayor de la policía decía que no ha sido notificado de nuevas amenazas hacia ustedes como dirigentes sindicales. Yo creo que es tan irresponsable, puesto que no hace menos de veces ganando reunimos con el cuerpo de policía en la media y le planteamos los hechos que ven ocurriendo. No sé si él desea que todos los días estemos allá repitiendo las acciones para que puedan tomar medidas. Nos parece que no es responsable, porque no es como autoridad que haga este tipo de asociaciones. Luzvin, buenos días. Pedro Severich se le saluda. ¿Por qué tres veces contra Dales Castros? Pues nosotros vemos que en el corregimiento del centro hay una gran cantidad de actores y de intereses. Esta organización sindical ha enfrentado siempre todos estos temas de intermediación laboral, de cuando explotan a los trabajadores. Obviamente hay unos intereses económicos los cuales cada vez que reclamamos un derecho para un trabajador es una cifra económica y afecta directamente los intereses de ganancia de las firmas contratistas. Entonces yo creo que ahí se sustenta el tema de este atentado. Hemos visto y la historia nos ha reconocido cuando fue el asesinato de Rafael Maínez Torrán, que fue declarado un crimen de lesa humanidad y por ser dirigente sindical, precisamente por ser activista y dirigente de la Unión Sindical Obrera. Y fue realizado por los dueños de una firma contratista en ese año, en el 2002, los hermanos Sosa. Firmas que paradójicamente hoy sigue contratando con Ecopetrol. Entonces situación que nos preocupa que hoy nuevamente puedan estar los intereses oscuros de estas firmas contratistas. Además del atentado como tal, circularon por redes sociales amenazas, entre ellas contra su muy cercano amigo y colega, el Pollo Rodríguez. Sí, el compañero John Rodríguez, mi gran amigo, también ha sido vinculado en esos mensajes de texto, en esas llamadas amenazantes que le han hecho. Y pues en este momento lo que estamos es mirando también cómo extremamos las medidas de seguridad y cómo coayudamos para la protección de los compañeros. Posteriormente también estaremos en el día de hoy colocando pues las denuncias penales para que la policía ahora sí tenga elementos de juicio irreales. Afortunadamente no perdimos la vida de nuestro compañero, pero para que tomen medidas. Y posteriormente pues hacer todas las denuncias nacionales e internacionales y exigirle al gobierno y a Ecopetrol pues medidas reales de protección material para nuestros dirigentes. Luguin, con los muy buenos días, le habla Alfonso Molina. Luguin, vimos en el día de ayer fotografías a través de las redes sociales y cambiando de tema una reunión de la Junta Directiva, también parece ser con la Junta Directiva de Ecopetrol en cabeza de su presidente. ¿A qué conclusiones, qué balance se puede presentar a la comunidad entre la Unión Sindical Obrera y la presidencia de Ecopetrol en esa reunión en el día de ayer? Sí, precisamente en este momento pues vengo llegando aquí a la ciudad de Barranca Bermeja de la ciudad de Bogotá, ayer en las horas de la noche nos reunimos con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, con una comisión de alto nivel de la estatal petrolera para tocar unos temas de interés sobre el tema de CENIF, la filial de Ecopetrol, el tema de transporte de hidrocarburos. Ese espacio lo aprovechó Echeverry y nosotros para plantear el tema de la decisión que tomó la Junta Directiva Nacional de preparar una huelga al interior de Ecopetrol. Le manifestamos las razones por las cuales nos vemos abocados y obligados a tomar esta determinación que no es un fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta, un instrumento. Esa es la máxima herramienta que tienen los trabajadores y la hemos basado en dos temas o dos ejes fundamentales. Primero la defensa de Ecopetrol como empresa estatal porque vemos cómo se está conduciendo al marchitamiento, vemos cómo está la intención de la venta de activos estratégicos como lo es Profilco, con campos menores, incluso CENIF, las grandes opiniones económicas del país lo colocan dentro de los grandes activos a vender y obviamente la no realización del proyecto de modernización de refinería, además de todas las violaciones como segundo eje de los derechos de los trabajadores, a lo que respondió el presidente que la venta de Profilco es una decisión política tomada, que los campos menores no son rentables para Ecopetrol y que el PMRB no va porque no hay plata, siguen manteniendo la misma postura, a lo cual nosotros vinimos pues que ante esas condiciones pues seguimos avanzando en la preparación de la huelga. Tristemente para Barranca Bermeja, anoche ratifica nuevamente el presidente de Ecopetrol su falta de voluntad para realizar el proyecto de modernización de refinería. Luwin, ¿y esa huelga sería el 3 de octubre, después del plebiscito? No, no, yo creo que este, como lo decía, la huelga es la herramienta más importante de los trabajadores, es todo un suceso para la clase obrera, eso no puede ser con esas premuras y aceleres, nos toca prepararla, prepararla muy bien, recordemos la última huelga que tuvimos fue en el 2004, un suceso bastante recordado por los trabajadores de la ciudad, es un suceso que hay que prepararlo, para eso estamos haciendo toda la pedagogía, estamos hablando con los trabajadores, concientizándonos de la necesidad y preparando todas las condiciones para que esto sea un trunco para los trabajadores y obviamente para el país. Hablaron ustedes en este espacio en algún momento, Luwin, buenos días, le saluda Yanid, de la respuesta de Ecopetrol dirigida a Spocol sobre el Fondo de Pensiones, que dice que tiene un pasivo pensional que asciende desde 2014 y 2015 a 2.2 billones de pesos, que hay un faltante de 2.2 billones de pesos en este recurso para los pensionados de este fondo. No, desafortunadamente el tema no fue incluido en la agenda, porque eso se lo ha causado con complicación con Ecopetrol y el presidente, que son momentos muy cortos, pues básicamente casi apenas una hora y media de reunión y toda esa agenda no nos permitió abordar el resto de temas que tenemos pendientes de la gran cantidad de que tenemos de agenda con Ecopetrol. Gracias.